y son educativos, todos nuestros viajes y además yo les felicito porque esa tradición ya prácticamente se ha perdido a veces tú ves que uno prepara una gira y para tú preparar una gira pues a veces tú tienes que durar y tardar mucho tiempo a veces que se salen tres, que se salen dos y así por el estilo pero yo siempre los felicito porque siempre tienen un quórum bastante como dicen, lleno una y hasta dos giras al mes y créame que eso no lo logra mucha gente pero usted tiene un respaldo de la población, así que le felicito bien, muchísimas gracias Jonina, aquí veo que tú vas como aspirante a diputada por la provincia de Alta Gracia por cierto, muy pocas damas han sido diputadas por nuestra provincia apenas dos, dos mujeres, dos damas han sido diputadas por nuestra provincia veo que aquí tú estás en el número uno, la casilla número uno del PLR, Partido Liberal Reformista el número catorce que va a ser el día cinco de este mes ¿qué te ha inspirado a querer ser diputada por la provincia de Alta Gracia? por tu provincia, por nuestra provincia amén, fíjate que nosotros tenemos ya una larga trayectoria en política tenemos alrededor de unos más de 25 años 10 años ininterrumpidos haciendo una carrera política con un compromiso hacia nuestra población con un compromiso, con un esmero, con una entrega y con mucha solidaridad el que está en política debe de saber que es una persona que debe de sentirlo con el corazón debe también de ser una persona que se motive a servirle cada día no importa la hora, no importa el día tiene que ser trabajador tiene que ser trabajador y tiene que ser inspirador para ti cuando tú realizas una obra social que para mí eso es lo que me inspira a hacer política es yo ver cuando tú suples una necesidad en esa persona que lo necesita tanto nosotros por ejemplo a través de todos estos años que nosotros hemos recorrido diferentes distritos, diferentes campos, diferentes parajes y secciones nosotros hemos visto como la gente nos recibe con el amor, con el apoyo y por qué no decirte que también encontramos sus necesidades que la acogemos y nosotros por eso hemos decidido cambiar en el norte de lo que se refiere a la política hacia los diputados hemos tardado más de 38 años para nosotros ver una mujer con entrega hacia la candidatura, hacia una diputación pues así como mencionaba históricamente quienes fueron nuestra primera diputada fue Tete Caravaggio Tete Caravaggio es Tete Caravaggio de Feliu exacto, una mujer la cual nosotros nos sentimos inspirada por ella que lo hizo muy bien la historia narra que fue una mujer que condecoró esta provincia y que lo hizo con mucha responsabilidad pero también estuvo, viva Caravaggio sustituyó en un momento determinado a Máximo Aristi Caravaggio su sobrino que en una determinada posición pues él tuvo que dejarla a ella y también lo hizo ella con mucho esmero y con mucha calidad y por qué Yonina Barriola decide estar en los caminos aspirando a una diputación miren, yo tengo muchos años el cual yo me pongo y analizo y digo Dios mío, qué es lo que vamos a hacer para nosotros aportarle a nuestra población a nuestra provincia y es para mí motivos de preocupación cuando a veces veo que tenemos diputados que tienen dos periodos, tres periodos inclusive le piden por un cuarto periodo y no veo una impronta que haya sido dejada o que haya sido algo que marque definitivamente a nuestro pueblo, a nuestra provincia yo te puedo decir que son mis amigos pero determinantemente son mis amigos pero definitivamente yo no veo qué es lo que han hecho por esta provincia cuando tú ves que un diputado o una diputada lo que tiene es que ir a legislar ir a representar y fiscalizar las partidas presupuestarias Eso es muy poco, Johnina la fiscalización está floja de internacional Tanto así que tú dices bueno pero me siento yo identificada con ese diputado o en este caso con ese representante que pasan cuatro años y cada cuatro años los mismos procesos viene el asunto de la compra de dirigente de el que más dinero pueda que tenga nosotros a veces vemos una competencia desleal que no sé tampoco para qué está la ley cuando definitivamente vemos faltando días faltando horas comprando el voto de conciencia de la gente pero también veo diputados que no se han preocupado tan siquiera por hacer algo que sea merecedor una obra tangible que la gente diga bueno sí que tiene un recuerdo ahí para la futura generación exacto porque ¿en qué me vincula a mí que me pongan un nombre de un polideportivo? en nada eso me beneficia como ciudadano o ciudadana no me beneficia en nada pero tampoco tú dices bueno pero ¿en qué me beneficia a mí que le pongan un nombre a una calle o que le pongan un nombre a una flor? o sea a mí en nada de eso me beneficia a mí tú me vas a decir que me va a beneficiar cuando en un distrito municipal llámese Verón Bávaro Punta Cana por así decir se le pueda decir que mañana tiene un hospital que lo necesita que necesita tener agua potable que tiene un acueducto pero que necesita una guardería infantil pero que necesita una extensión de la UAS usted y yo somos educadores sí estuvimos dando docencia en nuestra universidad católica del este y sabemos que también nosotros necesitamos procurar que haya más carreras porque nuestro currículum de carreras está sumamente limitado y nosotros necesitamos ya como provincia tener ingeniería arquitectura medicina medicina también agrimensura y entonces las universidades están en las demarcaciones para suplir una necesidad y yo creo que ya nosotros como provincia ya somos una provincia autosostenible donde nosotros tenemos de todo aquí hay muchos dealers aquí hay muchos supermercados aquí se mueve mucho el dinero porque el grueso grande entra exactamente por este distrito tan importante como lo es Verón Bávaro Punta Cana pero esas inversiones se están logrando esas inversiones se ven no, no se ven pero no se ven solamente en este distrito sino que también los otros municipios en este caso nuestro municipio el municipio de San Rafael del Yuma y los otros distritos llámese en Isibón que nosotros vemos ahí como poco a poco se comienza a desarrollar el turismo pero necesita más ayuda pero necesita más ayuda necesita que se le lleve una extensión del Infotep usted y yo somos educadores y sabemos que solamente se impacta la gente y se vuelve progresista cuando usted le lleva la educación al lugar cuando usted orienta a esta población que va a ser impactada por el turismo para que sea autosostenible con el tiempo y luego esos empleos de calidad sean exactamente logrados para ellos no necesariamente porque entonces si no se prepara a esta población entonces otras personas de otros lugares van a tener que venir a ocupar el puesto que ellos no estaban en este momento preparados entonces tenemos que preparar a esta población pero también tenemos por ejemplo que vemos como nosotros consumimos por ejemplo así decirte el arroz campo el arroz la garza donde donde es que se siembra este arroz este arroz se siembra aquí en nuestras tierras de Nisibón más sin embargo nosotros aquí no tenemos una manufactura que podría ser una inversión público-privada y tanta vaca y tanta vaca que pudiera haber queserías también ello hay quesería pero yo voy más allá yo voy a que se pueda hacer una inversión yo diría con préstamos del banco agrícola con todos estos productores de leche que se pueda lograr un parrón de leche que es una marca sobre todo de nuestra comunidad de la otra banda pero voy más lejos hablo de esa comunidad de Nisibón que pudiese tener una pausterizadora de leche para que le supla a los hoteles esta cantidad de leche por ejemplo que necesitan para toda variedad que necesitan para todo porque en los hoteles necesitan la leche para todo para los bizcochos para los helados un sinnúmero de cosas que se le da el uso a la leche pero de donde viene la leche viene de la vega viene de Santiago viene de otras provincias siendo esta provincia eminentemente ganadora productora y ganadora entonces pero tu dices bueno pero no se corresponden ciertas cosas yo a veces digo Dios mio pero donde que está pero es porque hemos tenido la falta de visión de diputados que lamentablemente están ahí para ellos a ir a hacer negocios y yo lo voy a decir claro lo voy a decir ir al congreso o levantar la mano ir al congreso inclusive alguno levantar la mano para ir al baño si y así no es yo vine a decirle aquí al pueblo altagraciano que nosotros tenemos propuestas claras que nosotros queremos llevar a un hemiciclo con responsabilidad y nosotros decirle al pueblo mire estas propuestas son las que nosotros vamos a llevar pero nosotros queremos lograrlas juntos porque yo sola no voy a poder nosotros con Dios delante vamos a ser diputadas de aquí de esta demarcación de esta provincia de la alta gracia pero nosotros vamos a necesitar el apoyo de nuestro pueblo y de todas las fuerzas vivas porque tenemos que hacer una planificación de lo que nosotros queremos hacia futuro a corto a mediano y a largo plazo pero para qué para el beneficio de todos no de un solo lugar o un solo sector sino del beneficio que sea para todos usted cree que es posible que determinantemente acá en nuestra zona entre tanto dinero entre tanta divisa hayan tantas dificultades porque aquí a diario llegan cientos y cientos de personas buscando una mejor vida porque nosotros aquí en nuestra zona tenemos la oportunidad que no la tienen otras provincias otras provincias no tienen capacidad de generación de empleo más sin embargo nosotros lo tenemos con el sector por allá cuando nosotros vamos en una gira yo niña a mí y a mí pues nos dicen ah no pero ustedes vienen de un pueblo rico por allá la visión que hay es que Higüey es la provincia de Altagracia es una zona de gente rica y a la verdad que hay mucha riqueza pero las inversiones para que la juventud puede echar para las inversiones exactamente se necesitan más se necesitan mucho más yo no diría quizás un 5 porque es un proyecto que está engavetado hace muchos años y que no se le ha dado curso para lograr ciertas reivindicaciones tendríamos que hacer un bloque de diputados y diputadas que estemos dispuestas a trabajar para el beneficio de toda la en este caso de toda la región son 5 4 5 diputados más el senador que debiera reunirse con el gobernador con Taro Cuar más autoridad vamos a hacer eso porque nosotros vamos a marcar un antes y un después yo solo digo a nuestro pueblo yo me hubiese quedado tranquilita sentada en mi negocio trabajando que la gente sabe aquí que soy una profesional gracias a Dios que doy un servicio día tras día y que me hubiese quedado tranquila en mi negocio ahora yo quiero ir a hacer una impronta conjuntamente con nuestro pueblo y que el pueblo entienda que va a tener una mujer allí trabajando las 24 horas del día y que va a ir a servirle a este pueblo yo pongo a veces ejemplos como un David Collado David Collado fue un emprendedor que comenzó a ser un diputado y salió con honores pero que hizo trabajó luego se fue quizás en este caso dijo bueno pero que vamos a hacer bueno la población lo valoró y no que no le ofrecieron le ofrecieron diferentes cargos para que fuera otra vez y él lo desechó y luego después pues fue alcalde pero que pasó bueno esta carrera que él ha ido realizando ha conllevado que ha sido una persona persistente y que ha demostrado su capacidad y su honestidad para el servicio de nuestra gente eso es exactamente lo que nosotros tenemos que tener de nuestros servidores públicos que vayan a servirle al pueblo no que vayan a servirse sus bolsillos entonces a eso es que nosotros vamos como diputada nosotros vamos a hacer un trabajo incomeable que nuestra población lo va a sentir y yo tengo tengo esa fe y esa esperanza con Dios delante que lo vamos a lograr porque tengo tengo prácticamente también esa motivación porque vamos a tener nuestro senador amable Aristi Castro quien nos ha dado la oportunidad de estar en su partido liberal reformista y la cual es una persona de entrega es una persona que también vive haciendo un sinnúmero de obras y de verdad esas obras son tangibles y la gente lo siente ayer nosotros estuvimos en un mano a mano y que bien que lindo se veían eso te iba a preguntar que como van las actividades todos nosotros íbamos caminando todos o sea en este caso todos los candidatos candidatas también que estamos dentro del partido liberal reformista somos una familia tenemos una una boleta completa con compañeros que están haciendo sus esfuerzos y que cada quien está haciendo su trabajo y que el pueblo altagraciano sea el dador de confianza de ese voto de confianza que mañana nos dé a nosotros en las urnas este 5 de julio pero que no hablarte que allí hubo un mar de gente la gente detrás de todos nosotros de nuestro senador y entonces había una señora que decía wow mi senador usted no operó a nosotros me operó a mí hace más de un año de corazón abierto que lindo escuchar una persona que tú le hayas servido que hayas sido parte de su salud y que hoy por hoy esa señora le dijera con tanto amor y con tanto hasta con lloros en sus ojos diciéndole que le salvó la vida es para eso también que uno está haciendo política porque me identifico mucho con este tipo de acciones que veo en nuestro senador amable Aristi Castro pero que no hablar de la mujer emprendedora yo quiero ir con planes y proyectos para nuestras mujeres sobre todo nosotros vemos que hay una falta quizás de apoyo para nuestras mujeres para que ellas sean prósperas para que ellas mañana puedan ser productivas en esta tarde tuvimos la oportunidad de compartir con nuestra amiga queridísima Karen Magdalena Aristi Karina Aristi estuvimos en una comunidad y estuvimos ahí con toda esta asociación de mujeres también estuvimos con otros candidatos de nuestro partido eso fue en el día de hoy en la tarde de hoy estuvimos compartiendo allí con todas estas mujeres llevándole un mensaje llevándole también prosperidad porque ellas mañana van a poder realizar mascarillas para ellas ganarse el sustento de sus familias en estas juntas comunales que desarrolló nuestra alcaldesa que fue quien quien estuvo en el ayuntamiento y que ella sigue procurando para que estas mujeres también sigan hacia adelante estuvimos ahí llevándole una voz de proyección para que ellas mañana sean productivas y para que ellas mañana salgan quizás del atraso y ellas se integren al aparato productivo y ellas puedan ser liberadas prósperas y que ellas puedan seguir manteniendo a sus familias yonina tú sabes que en televisión y en la radio el tiempo un poquito corto solo tenemos media hora para esta entrevista pero no quiero que te vayas sin decirnos como los altagracianos deben votar por yonina barriola como debe votar cuando vaya el día 5 el próximo domingo día 5 lo primero lo primero es que nosotros somos aspirante a diputada yo no tengo quizás esos recursos cuantiosos que han tenido acumulados diputados que ya han estado tanto tiempo y que definitivamente pues con una lavadora con una nevera con una un televisor compran la conciencia de un ciudadano yo quise y quiero decirle a todos ustedes que nosotros en realidad el plan social que nosotros vayamos a desarrollar no lo vamos a utilizar para eventos como dicen proselitistas sino para hacer ayudas con nuestra gente ahora bien nosotros vamos a crear proyectos que vayan en función del cambio de estilo de vida de nuestra gente para que nuestra gente mañana pueda salir hacia adelante tenga mayor calidad sobre todo en la educación en lo que se refiere a la familia nosotros tenemos que tener una familia integrada una familia con valores pero mañana también tenemos que tenerle seguridad a nuestros barrios y también a nuestra juventud darles esas oportunidades esas oportunidades que quizás muchos no han pensado para ellos yo pienso en una ciudad deportiva para que ellos tengan la oportunidad de ellos recrearse en diferentes categorías y renglones del deporte para que salgan del vicio maldito de las drogas del alcohol que ha crecido bastante y de la juca y de que a veces cuando cogen un motor y que cogen quizás carretera arriba y carretera abajo nosotros vemos como se mutilan tan jóvenes que ya al cabo de 20 o 22 años o quizás a veces niños de 16, 17 años padres irresponsables sí padres irresponsables le entregan un motor a ese jovencito y donde están nuestras autoridades y a Dios que reparta suerte y entonces cuando tú vienes a ver tú lo encuentras con la pierna el fémur roto con una tibia con una clavícula con todo entonces ese joven se mutiló se le mutiló su porvenir nosotros vamos a eso nosotros déjame decirte que una de las provincias con mayores accidentes se refiere la provincia de la Alta Gracia si no estamos en los primeros estamos en los segundos o tercer lugar del país eso es increíble pero que no hablarte que ese 5% así como se luchaba con respecto al 4% de la educación nosotros tener la oportunidad de que nuestros médicos y enfermeras tengan mejores salarios mejores sueldos y disfrutes porque debo decir que ahora con esta pandemia del coronavirus hay cuantas cosas para los médicos los médicos ahí si son buenos hay que mis enfermeras y tantas necesidades y tantas necesidades que por otro lado que por otro lado nosotros tenemos una realidad marcada bueno en estos días hubieron algunas enfermeras que fueron prácticamente quitadas y que ni tan siquiera tuvieron el derecho de tener esos sueldos o esa liquidación que se le diera a eso nosotros vamos a un congreso nacional pero vamos a un congreso nacional para nosotros dar respuesta respuesta todavía eso debería de ser cosa del pasado nosotros no tenemos un acueducto todavía concluido nosotros no tenemos agua potable no tenemos un sistema de alcantarillado y un sistema cloacal donde nosotros ya eso debería de ser una inversión público o privada que se realice pero también tenemos una zona sur aquí donde está la planta de tratamiento que tiene más de 30 años esa planta de tratamiento y que ya eso caducó y que ya nosotros necesitamos que esa planta o la eliminen o la la integren a limpiarla por completo y que también ellos proponen estos municipios también proponen que se puedan lograr otras plantas de tratamiento para llevarlas a otros a otros barrios de aquí de nuestro entorno que hablarte de que se necesita Villacerro necesita un cuerpo de bomberos necesita un cementerio no a los mercados la zona sur la zona sur y yo soy testigo de ello que nuestro senador y nuestra alcaldesa saliente Karina Aristi gestionaron los terrenos para que se comenzase a construir el mercado y bueno esto se quedó en veremos como hay cosas que se quedan pero si Dios lo permite si Dios lo permite que estamos apoyando a quien será nuestro próximo presidente Luis Abinader yo pienso que hay muchos planes y proyectos que se van a poder ejecutar y yo sé que el pueblo altagraciano pues dará respuesta este 5 de julio Yonina Barriola va a aparecer en la casilla 14 en el recuadro número 1 no vamos a salir en otra casilla no vamos a salir en otra casilla una sola vez solamente en la casilla 14 recuadro número 1 y ahí estaremos así que esta humilde servidora va a estar de frente del lado como dicen como quiera abrazados van a tener una aliada una amiga una hermana luchando por las obras que necesita nuestro querido y anhelado y bueno bien hemos terminado nuestra entrevista con la futura diputada de nuestra provincia de la Alta Gracia Yonina Barriola Yonina Trave elecciones 5 de junio de ahora de julio domingo desde las 7 de la mañana a partir de las 7 de la mañana a partir de las 6 de la mañana y recordarles que este es el mejor tiempo necesitamos un cambio la provincia de la Alta Gracia necesita de sus mejores hombres y mujeres que estén ahí pero que oigan bien lo bueno no se cambia ustedes saben será la tripleta Luis Abinadel presidente amable Aristi Castro senador y esta humilde servidora quien les habla Yonina Barriola como diputada muchas gracias buenas noches bien nos vamos a cabina las gracias a ustedes tienen por aquí una comisión que por ser época del COVID-19 pues no se ha presentado pero anda acompañada de grupos de personas serias que te están dando el apoyo como ves también que te han dado diferentes comunidades son mi columna vertebral que bueno vámonos a cabina y seguimos en mi país y el mundo 38 años la provincia de Altagracia no ha vuelto a tener la representación de una mujer ante la Cámara de Diputados soy Yonina Barriola en esta trayectoria de vida y hacer político he caminado junto a ustedes he visto sus necesidades y deseos de que las cosas mejoren para mayores ofertas de trabajo mejores salarios más educación más deporte más salud más seguridad y más calidad de vida les pido que me den la oportunidad de representarles dignamente legislaré a favor de la niñez la juventud la mujer el hombre y nuestros ancianos fiscalizaré las obras y partidas que se presupuesten para nuestra provincia y todo el resto del país altagracianos y altagracianas es hora de que avancemos juntos hacia mejores horizontes y mayores oportunidades para todos Yonina diputada casilla catorce recuadro uno partido liberal reformista vota por Yonina Barriola como diputada en la casilla catorce yonina Barriola